Desde la fiesta nacional del algodón, un caos se va a encargar de hacer la cobertura especial y vos no te vas a perder nada de lo que va a ser Maramar en esta noche. ¿Se estudiaron todos los temas para venir y cantar esta noche? Sí, lo estudiamos todos los temas. ¿Y a quién quieren conocer hoy? ¿Con quién se quieren sacar fotos hoy? Con Agustín Casanova. ¿Y con los otros chicos? Eh, más o menos. ¿No saben ni el nombre de los otros chicos? No, a ver, a ver si nos cantan un poquito, a ver, ¿cuál es el tema que más les gusta a las chicas? No, es importante. ¿Cuál es el tema? ¿Te pones loquita de noche o no? Sí, bueno, a ver si se animan a cantar todas juntas. ¿Cuál? Rociado. Bueno, a ver, a las una, a las dos y a las tres. ¿Qué es lo que te creas en un rociado, el bolsito cortito de más? Si tú me bailas así, yo me muero, amor, tú no pares, por favor. Bueno, chicas, no se tapen. Miren, Agustín en este momento las puede estar mirando. ¿A quién quieren ver en esta noche? ¿Con quién se quieren sacar las selfies? Con Agustín. A ver, y si Agustín les dice, yo me voy a sacar una foto con vos, pero si me cantás una parte de mis temas, ¿cuál sería? Hola. Sí. Nena. ¿Cómo es? Nena, bueno, a ver, yo digo tres y ustedes tienen que cantar el tema. Esto lo puede estar viendo Agustín y las puede llegar a hacer subir al escenario, chicas, ¿eh? Así que a las una, a las dos y a las tres. Nena, yo quiero conocerse el caballero. Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Y es la chica, ¿eh? Guarda, seguramente estuvieron practicando en la casa el fin de semana anterior. Ojo, ¿eh? Ojo. Tiempo en esta quinta de noche. ¡A la chica, la chica! ¡A la chica! ¡Gracias! El show ya empezó y las chicas están eufóricas Los chicos están a full, esto recién empieza Y solamente lo vas a vivir para un coaster ¡Gracias!